Ahora sí, disculpen ustedes las fallas técnicas, pero aquí estamos de nuevo. ¿Aquí estamos ya? ¿Seguro? Ya estamos ya, ya estamos ya. Hola, sean nueva, nueva, nuevamente bienvenidos a este último programa de la quinta temporada de Programas Sin Nombre. Tenemos ahí una falla, habíamos empezado como con 10, 15 minutos de programa, pero tuvimos un pequeño error. Pero estamos aquí de vuelta. A ver, estábamos tocando el tema, en el cual se me fue todo el choro, sobre este gran problema que habíamos tocado la semana pasada, sobre la ola de violencia que estaba pasando en estados como Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chihuahua. Entonces, resulta que bien chistosos, al ser cuestionados sobre estos temas de la violencia, tanto el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, como el secretario de Gobernación, este, el Lady Wu de la política, este, Adán Augusto López, les preguntaron que qué onda con la violencia, y ellos dijeron, no, 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 no. Lo que pasa es que ahorita hay, esta ola de violencia es porque hay menos violencia, es porque la estrategia de seguridad está funcionando. Y así como que mi mente, güey, como meme que mandas así en el grupo de tus tías, mis pichas ecuaciones, güey, en la mente, como que qué pedo, cabrón, ¿dónde chingados pasa eso? Y ya había quemado el chiste, pero es, lo vuelvo a repetir, es decir que hay, ahorita hay violencia porque la estrategia funciona y hay menos violencia, es como decir lo que dije, que chocamos el autobús porque el chofer maneja chingón. Es una pendejada lo que estaban diciendo. Y hay muchas teorías de López Solán que, como por ejemplo, ¿por qué estas olas de violencia se dan en estados gobernados, en su mayoría por el PRI-PAN? ¿Por qué? O sea, muchos dicen que es una conspiración para hacer ver mal a los gobiernos de la oposición, del presidente, porque también luego después mandan a la Guardia Nacional a reforzar las actividades. Y también tiene mucho que ver, muchos analistas dicen, que es con estas ganitas que tiene el presidente de militarizar o pasar la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, así es. Lo cual es un gran pedo. Decía yo que, entonces, en un lado, si metes a la Guardia Nacional, que tiene en sus funciones mantener el orden público civil dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces también tendrías al Ejército que se encarga de las operaciones militares, que es un combate al narcotráfico, otras acciones más fuertes. O sea, es como un comando élite. ¿Pero qué pasa, Edel, si pasas a la Guardia Nacional dentro de la Sedena? El presidente es el comandante supremo en la Sedena. El presidente, por un lado, él ahorita tiene control sobre el Ejército. Si él manda que nos vayamos a la guerra, el Ejército, el Ejército se va a la guerra. Si metes a la Guardia Nacional adentro de la Sedena, el presidente es el que manda, por sobre toda la Sedena, puede decirle a Edel, agarren a este güey o supriman una marcha utilizando fuerza. O sea, estaría a disposición del presidente de la Guardia Nacional, que tiene las atribuciones civiles. Y eso es un gran pedo, es darle el poder a todo en la persona. Eso está muy mal. Y eso se llama dictadura, cabrón. Sí, aquí uno de los graves problemas que yo creo que a todos los mexicanos nos tienen que preocupar, porque fíjate que veo a muchas personas muy como indiferentes ante esta situación. Te digo que yo estuve escuchando y analizando todas las voces, incluyendo también a las de Morena, y hay mucha gente de Morena que está convencida de que esto es algo que tiene que ver directamente con la falta de gobernabilidad que existe tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Entonces, Jaime Bonilla fue uno de ellos, el senador por Morena, ex gobernador de ahí de Baja California, y él fue el que dijo que en su estado, cuando él lo había gobernado, no pasaba nada de eso. Y después dijo, pues esta situación sucede porque se quebraron tratos. ¿Qué tipo de tratos? ¿Qué tipo de tratos había él que existían ahí alrededor de todo el gobierno estatal que se rompieron y que están pasando este tipo de cosas? Otra de las voces que estuvieron hablando acerca de todo esto fue Epikmen Ibarra, que dijo Epikmen Ibarra que probablemente lo que estaba pasando aquí en esta situación de violencia en el país era un complot de la derecha para poder dejar en mal al presidente, etcétera, etcétera. Aquí lo que nos tiene que preocupar a todos nosotros ya es, aparte de todo lo que acabas de explicar de lo que es la militarización y todo este tipo de cosas, nos tendría que preocupar también un poco que el presidente de la república está como si nada. O sea, el presidente de la república observa todo este tipo de cosas y desafortunadamente lo toma él como si fueran hechos aislados. De hecho, él lo dijo, eran manifestaciones de violencia, ni siquiera dijo eran actos de violencia per se. Aquí tenemos los mexicanos que están muy, muy conscientes de que esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Este fin de semana el gobierno de Puebla también recibió vía WhatsApp que iba a haber toque de queda y que se cuidaron los poblanos, que porque iban a reorganizar todo lo que estaba pasando ahí en Puebla, etcétera, etcétera. Hay muchísimas situaciones que ya se le están saliendo de control al presidente y la única forma que yo creo que el presidente va a tener que para poder subsanar todo este tipo de cosas es justificar aún más la militarización del país. Nosotros, todos nosotros, todas las personas, yo sí estoy de acuerdo con que la violencia se combate con violencia, pero también estoy consciente de lo que ha pasado en los gobiernos totalitarios en donde el ejército ha tenido el control de todo. Ya lo vimos en Chile con el Pinochet, ya lo vimos en España con Francisco Franco. El ejército no es un buen actor de la gobernanza y debemos estar preocupados porque probablemente todas estas cosas que ya le dio el presidente al ejército probablemente sean el principio de algo que quiere hacer el presidente que no entendemos. Podemos escucharnos conspiranoicos, podemos escucharnos estúpidos, si ustedes lo quieren decir, pero algo hay detrás de todo esto, más allá de situaciones inmersas directamente de violencia. Porque ya no se trata de violencia entre bandos, ya se trata de violencia de bandos de delincuentes que salen a las calles a dispararle al primero que se atraviesa. Le dispararon a cuatro personas en un control remoto en el que estaban, le dispararon a otras personas que estaban en una pizzería, quemaron a dos chicas adentro de un oxo, que mataron también a un niño a menor edad. Esto, esto, Dugui, de salir y dispararle a la sociedad no tiene otro nombre más que terrorismo. Y eso, eso nos debe preocupar a todos los mexicanos, porque el presidente, al parecer, no quiere entender que esto ya se le está saliendo de las manos. Oye, pero también hay repercusiones políticas en este juego. Por ejemplo, algunos de los que agarraron, de estos delincuentes que agarraron, parece que los van a acusar, los van a señalar o los quieren imputar por terrorismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Por terrorismo. Por terrorismo. ¿Te acuerdas qué es lo que necesita Estados Unidos para poder tener acción aquí en México, con la DEA y con sus fuerzas? Que se declaren como terroristas. Que se declaren como terroristas. A los cárceles, ¿eh? Sí. Así que, bueno, esa es una. Y otra, movimientos políticos, esta misma decisión dentro del mismo Morena, porque el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que está siguiendo a Andrés Manuel desde el PRD, también, él ya se manifestó que la Guardia Nacional no debe formar parte de la Sedena, ¿eh? Tiene que tener un mando civil, como dice la Constitución. Así que también es motivo de discrepancias al interior de Morena y esta terquedad que tiene el presidente de querer meter a la Guardia Nacional dentro del orden de la Sedena. Y gente como el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dice que pasar la Guardia Nacional a la Sedena no es militarización. El ingeniero yo creo que ya mejor debería regresarse a dar clase. No pienso decir nada más. Pero no lo quieren, pero no lo quieren ni la, ni la, no lo quieren ni la Universidad de Veracruzano. ¿Para qué chingado lo queremos dando clases aquí? Imagínate, pero bueno, es, es la situación que se está viendo con esto de la violencia. Se espera más olas de violencia, pero esta, esta estupidez, porque es una estupidez, Edel, decir que la ola de violencia que hay ahorita es porque la, la estrategia de seguridad funciona y hay menos violencias, una total mafufada y un acto desesperado por querer manejar la opinión pública a su favor. Cuando yo ya lo he dicho mil veces, ya la realidad lo superó, ya no puede. Ya no puede. Es demasiado lo que está manejando y es tan obvio. Yo creo que el presidente piensa, yo creo que piensa, Edel, que se vive en esos tiempos en que todas las noticias llegaban por, por los periódicos y que nada más ahí lo leías, ¿me entiendes? Que toda la verdad estaba en el periódico. Sí, 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 que tenía un delay como de dos días, como de un día y medio. Exactamente. Sí, entonces no entiende que con estas cositas te llega la información al momento, ves los clips de video, ves la, es más, y la gente lo ve en carne propia porque es a tal grado el nivel de violencia que hay en las calles que uno ya le toca verlo. Entonces, es una cosa que yo lo estoy viendo, que están acribillando un cabrón aquí a 10 metros de mí y que el presidente dice que son exageraciones de los opositores, pues perdón, pero es una absoluta pendejada. Sí, y sobre todo, por ejemplo, si tú te diste cuenta cuando fue la situación en Ciudad Juárez, que empezaron a quemar los oxos, la gente estaba haciendo en vivos, güey. O sea, aquí el problema, el problema se estaba, ¿te acuerdas que el presidente decía cuando estaba en campaña, decía esa situación de que él invitaba a todas las personas a que fuéramos los reporteros en contra del gobierno? ¿Sí te acuerdas que en alguna ocasión, creo que fue cuando lo de Peña, que él decía eso, que nosotros fuéramos y que fuéramos con nuestro teléfono a denunciar lo que había? Porque hoy, hoy desafortunadamente el presidente no se da cuenta que eso mismo que él estuvo diciendo todo este tiempo que estuvo en campaña, hoy se le está revirtiendo. Y algo que decía también la gente en todos estos lugares es que en ningún momento se presentó ninguna fuerza del orden. Ninguna fuerza del orden. Estamos hablando de ciudades, ni no estamos hablando de rancherías, Dugui. Estamos hablando de ciudades de Guadalajara. No dijiste, hace horas, hace horas, habíamos comentado, hace horas mataron al hijo del alcalde de Celaya, güey. Hace unos... En la calle. Hace unas horas, exacto, mataron, lo mataron saliendo de una farmacia. Al hijo del presidente municipal de Celaya. ¿Cuál es el mensaje que están dando los delincuentes? Nos vale madre, nosotros mandamos aquí, cabrón. Nos vale madre, exactamente. Entonces, la política de abrazos y no balazos ya le está explotando en la cara al presidente. Yo creo que el presidente en sus negociaciones les quería dar más manga ancha a los grupos delincuenciales y ya lo sobrepasaron. Mira, no sé si te acuerdes cuando aquí a Fidel Herrera le fueron a aventar unos cuerpos ahí abajo de los voladores de Papantla, ahí en pleno boulevard. Sí, sí, sí. Había un evento de gobierno en el World Trade Center. Veintitantos, no me acuerdo, veintitantos cuerpos. Veintitantos, treinta y tantos, no sé, no me acuerdo. Y le fueron a aventar los cuerpos, se los fueron a dejar ahí. Y yo recuerdo perfectamente, perfectamente, que después de eso, las cosas se calmaron en el Estado un poco. No sé si te acuerdas que sí había muertos, sí había ejecuciones, pero a la gente, a la sociedad, dejaron de tocarlos los mismos delincuentes. Y empezó a haber más situaciones de cuestiones de trasiego de droga, con muchísimas cosas, los Zetas tomaron el Estado, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de negociaciones es las que hacía el PRI. Si tú te acuerdas, en el tiempo en el que estuvo también Peña Nieto, dejaron de suceder las cuestiones estas que sucedían mucho con el panismo, de que dejaban veinte cabezas en un lugar y que aventaban cabezas en un antro. O sea, sí había violencia, porque sí había violencia, pero se empezaron a disminuir un poco, como que se dedicaban nada más a matarse entre ellos. Hoy estamos viendo que la negociación que probablemente tuvo el gobierno federal no le está funcionando. La política de abrazos y no balazos, ya no le está funcionando al presidente. Y lo peor de todo esto, Dugi, es que ya los delincuentes ya están diciendo, y delincuentes y no delincuentes, porque ahora cualquier hijo de vecino que tenga una pistola y que se crea narco, va a salir y va a amenazar a la que tenga enfrente, al que tenga de lado, a que tengan todos lados. ¿Por qué ahora salen cárteles de todo? Cárteles inmobiliarios, cárteles de fraudes, cárteles de todo. ¿Por qué? Porque vivimos en una falta de Estado de Derecho, Dugi. No tenemos un Estado de Derecho fehaciente que nos permita a todos los mexicanos tener una certidumbre en la justicia. Estamos en el país, ahora sí, del que no pasa nada, en donde absolutamente pasa, ni para detrás, ni para adelante. Y eso nos debe preocupar a todos los mexicanos, insisto. Y mientras sigan aplaudiéndole las pendejadas al presidente, las cosas no van a avanzar. Y dijo él hace unos días que hay gobernabilidad, que no hay ningún pedo, ¿eh? Sí, eso es muy preocupante. Ustedes tienen la mejor decisión, ¿eh? Ustedes están viendo las cosas, ven los videos, ven las fotos, ven todo y escuchen lo que dice el presidente y su gabinete, que son unos lamehuevos. Todos, todos. Están conscientes de que está de la chingada la cosa, pero el hambre de poder, Edel, el hambre de poder es lo que los motiva a estar rascándole los tenazes al presidente todavía, con estas cosas, con esas mentiras, con estas estupideces que se están viviendo. Así es. Así es, mi querido Uribe. De ahí pasemos ya a otra que tenemos por ahí. ¿Cuál es la otra, la segunda? La segunda noticia que tenemos el día de hoy. Ah, lo de los mineros. Lo de los mineros allá. Lo de los mineros ya lo habíamos tocado la semana pasada, pero ha habido actualizaciones. Pero tenemos que actualizarlo. Hay actualizaciones. Señoras y señores, igual que cuando los mineros de la mina de pasta de conchos en el 2006, pues aquí el gobierno también hizo su pendejada y pues hasta tuvimos por ahí al presidente Andrés Manuel López Obrador cometiendo el gran error, que yo lo dije, el gran error de irse a pasear a la mina, tomarse la foto y prometer lo que no debió haber prometido, la esperanza de rescatar a estos 10 mineros que quedaron atrapados hace ya dos semanas en Coahuila, Edel. Al principio lo que sucedió es que pues dijeron, oigan, ¿por qué no se consulta a asesores extranjeros para poder hacer este desmadre? ¿Qué hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues obviamente en su soberbia, como en todas las cosas que dicen, solitos podemos, lo vamos a solucionar. No hay pedo, ¿para qué? Y ahora 15 días después salen con la... Oigan, pues creo que sí le vamos a pedir este, pues de favor a los especialistas de Estados Unidos que pues vean qué pedo. Y de paso a otros especialistas de Alemania a que chequen que lo que van a hacer los de Estados Unidos está bien. O sea, güey, ya 15 días, güey, 15 días, cabrón. Ahí mira, yo, yo, es malo, es horrible lo que voy a decir, pero yo creo que pues van a terminar sacando puros cadáveres, Edel. Porque ya el presidente, mira, de lo que te comenté la otra vez, el presidente primero sí fue a prometer que no los iban a dejar solos, digo que se fue a tomar la foto y ya cuando vio el pedo dijo, ay, creo que no se va a poder. Empezó, mira, a decir, no, hombre, es que esas minas se concesionaron desde el tiempo de Fox, esto y aquello. Ah, y no han dicho, ¿quién es el dueño de la mina, eh? No han dicho quién se concesionó. Y no puede ser que un gobierno que de una concesión a una mina no tengas información, güey. Porque esa mina es una mina de carbón. Es una mina de carbón que está surtiendo a CFE porque después de la reforma del presidente, CFE trabaja con carbón. Entonces, por ahí hay una línea que podría vincular tal vez a este senador que usa sombrerito, Guadiana Gaudiana. Guadiana, Guadiana. Es el rey del carbón ahí en el norte y que también podría tener a Manuel Bartlett, que es el de la CFE, y que también podría vincular al otro senador que es Napoleón Gómez Urrutia, que precisamente por la desgracia de los mineros de Pasa de Conchos en el 2006, se tuvo que exiliar en Canadá como delincuente. Y al cual André Manuel López Obrador trajo. Lo regresó. Y ahorita es senador de Morena. Entonces, ahí hay una cuestión horrible porque dijo, lo peor que pudo haber hecho André Manuel es irse a pagar y prometer esperanza, güey. Y ahorita es un desmadre lo que está pasando. Y ya mejor le reparten culpas porque la verdad yo creo que les va a fracasar. Sí, aquí el grave problema que está sucediendo en esta pina es como tú dices, la falta de prontitud. Los familiares de los mineros le habían ofrecido al gobierno de la República, le habían ofrecido los contactos para poder, como dices tú, poder contactarse con personas, con asesores extranjeros. No lo quisieron hacer. Y ahorita, 13 días después, pues, 13 días después, un colapso y una inundación que está sucediendo ahorita porque de una forma desafortunada estos mineros vienen a caer en esa mina en el momento en que está lloviendo mucho allá en el norte y obviamente se está inundando todo por allá. ¿Y qué es lo que sucede? Pues, sucede que ahora estos mineros, pues, al parecer, pues ya lo dijeron y ya lo estuvieron diciendo las diferentes niveles de gobierno de tanto estatal y federal, estuvieron diciendo que probablemente esos mineros ya no estén vivos y que porque la pared que colapsó, que es la pared noroeste, de donde supuestamente estaban ellos, se colapsó y hay 41 metros de agua adentro de ese lugar. Pero obviamente es una situación que desafortunadamente pues ya no va a tener buenos resultados. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Lo más preocupante es que, bueno, esto se está resolviendo al estilo 4T, o sea, a lo pendejo, como siempre. Sí, güey, la neta. Dirían por ahí los viejitos como el Borras, a lo menso. Como el Borras, a lo menso, sí. Pero lo que me preocupa es, a ver, ponte a pensar en esta situación, Edel. Se están tardando 13 días en sacar a 10 mineros de una mina. Agradezcamos que no ha habido inundaciones y que no ha habido terremotos, ¿eh? Imagínate que nos caiga un pinche sismo en este momento. Sí, hasta ahorita. ¿Qué va a estar si los rescate, la solución de todo está en manos de estos ineptos, cabrón? ¿Te imaginas? ¿10 personas en una mina? Ahora imagínate que tiemble y que pase, que sea un sismo considerable, que sea mínimo como el del 2017. Imagínate lo que puede pasar. Sí, no, no. Y aparte, otro de los graves problemas que hay aquí es que el gobierno federal se sigue, pues se sigue lavando las manos, güey, y sigue diciendo, pues, el presidente como que está tratando de mantener lejos del ojo público en toda esta situación. Por esa razón, hoy salió Gatela a decir una pendejada que ahorita vamos a platicar en el programa. Pero, como que está tratando de desviar la atención del ojo público, porque como dices, recordemos que estas minas surten a la Comisión Federal y hay gente también muy cercana al presidente que está inmiscuida ahí. Y obviamente la gente, la gente, los familiares y las personas, pues ya están encabronados, güey, con toda razón, digo, están encabronados porque dicen que nada más el gobierno les da y les da y les da largas y no hacen lo que tienen que hacer. Triste lo que pasa porque el problema grave que existe en las minas de este país es que son minas, muchas de las minas no están reguladas, muchas otras minas ni siquiera tienen, los trabajadores ni siquiera tienen seguro social, de hecho, el mismo presidente lo dijo que los mineros habían sido inscritos al seguro social dos días después de que se había caído la mina, o sea, ni siquiera estaban asegurados los mineros, o sea, así de graves son las situaciones que existen en este país. Si esto para el presidente no es un punto de partida para que empiecen a regular todo lo que pasa en las minas en este país, pues yo creo que habla de una indolencia muy muy grande y obviamente obviamente este lo está queriendo resarcir con todas las pendejadas que dijo como que dicen como la que dijo hoy ayer, perdón, este, pues ya no sé si llamarlo subsecretario cabrón, porque no tiene nada, tiene mucho de sub y nada de secretario cabrón, lo que dijo este señor Hugo López-Gatelli. Sí, entonces, pues que, digo, agradezcamos que ahorita no hay una desgracia mayor, porque si no, les correspondería al gobierno André Manuel López Obrador los labores de rescate, imagínense, es lo que más, de verdad, yo me puse a pensar que puede ser un chiste o esto, pero es preocupante, o sea, tantas cosas que no, te acuerdas también de las inundaciones en Tabasco, cuando el mismo presidente dijo que se escogió, eligió inundar a los más pobres para salvar a Villahermosa, ese tipo de estupideces, estás hablando, presidente, como ya dijimos, dice que la estrategia de seguridad funciona cuando estamos reventados en cuanto a asesinatos. Fíjate que yo acabo de ver una película, ¿te acuerdas del caso de los futbolistas, de los niños, estos futbolistas que se quedaron en Tailandia, que se quedaron, que se quedaron ahí encerrados en una cueva, precisamente ahí en Tailandia, que la cueva se inundó, hubo un monzón de esos que hay allá en la región, y los niños se quedaron ahí atrapados y bueno. La película se llama Viven, está, no, perdón, 13 vidas, está ahí en Amazon Prime, chéquenla, y habla precisamente de eso. El gobierno de Tailandia, lo primero que hace es llamarle a dos asesores, dos asesores ingleses, que son el Vigo Mortensen y el Colin Farrell, y van y bueno, ya dan su parte y ellos son los que sacan a todos los, a todos los 13 niños. Pero cuando pasa esa situación, sí, ocurren muchas situaciones alrededor de lo que pasa en esa mina, bajo, pues, la supervisión de gente que sabe. Insisto, el problema es cuando ya digan, pues ya no los vamos a poder rescatar, vamos a tener que sacarlos, no los van a sacar, va a pasar exactamente lo mismo que pasa con ellos, porque no tienen, la asesoría necesaria para hacer las cosas. Es terrible lo que pasa en este país y sobre todo la indolencia con la cual las autoridades dicen, pues ya, chingues su madre, son 33 minutos que están ahí adentro y a ver qué pasa. Qué terrible, qué terrible esto. Y eso lo quieren subsanar con la pendejada que dijo hoy, ayer, el señor Hugo López-Gatell. ¿Lo dices tú? Lo digo yo, ya no me acuerdo. Échatela. Pues resulta que ayer el subsecretario, sub, sub, subsecretario de, de, de salud, el licenciado, el doctor, perdón, Hugo López-Gatell, dijo que la, los consultorios médicos que estaban adyacentes a las farmacias en este país no servían para poder, no servían para, este, poder llevar a cabo cuestiones en pro de la salud. Dijo que era muy, muy sospechoso que estos, este, consultorios estuvieran casi siempre o de la mano de, este, consultorios particulares, de farmacias particulares en donde, bueno, pues lo único que se, que se, que se promueve es el consumo de medicinas hacia esas farmacias. Obviamente, eso levantó una ámpula muy grande, una ámpula que probablemente se vea como una situación de, este, distracción porque recordemos que hay 236 casos de viruela del mono aquí en México y el, y el licenciado Hugo López-Gatell no ha salido a dar absolutamente ningún tipo de declaración. Han existido repuntes de COVID y el señor, este Hugo López-Gatell no ha dado esa declaración pero, ocurrentemente, ahora, sale a dar una declaración después de todo lo que está sucediendo en el país, sale a dar una declaración incendiaria como la de este estilo y vuelve a golpear de nuevo al gremio de los médicos, un gremio que ha estado en el ojo del huracán desde la situación del COVID y que hoy, hoy se encuentra de nuevo en el ojo del huracán por las cuestiones de estos médicos cubanos que están llegando al país. ¿Hay una afrenta contra los médicos? No lo sabemos. Hay una afrenta contra las farmacias. Eso sí lo sabemos. Hay una afrenta contra todo lo que haga ver mal a la cuarta transformación. Eso es más que obvio. Pero, mi querido Udugi, aquí el grave problema es ¿cómo se atreve este infeliz a decir este tipo de cosas de los consultorios que, pues, tú y yo lo platicamos en algún momento, estuvieron hasta la madre de personas, hasta la madre de personas cuando fue lo del COVID porque en los sistemas de salud simplemente no se daban a basta. Oye, no, pero déjate, vamos a ser sinceros en algo, en una situación. Muchos hemos acudido a los consultorios, los del doctor Simio o los de las farmacias de Similar, muchos hemos ido, pero porque, a ver, López de Atel se contradice muchas cosas. Dice que critica a estos consultorios que ven por esta cuestión de mejor direccionarlos a comprar medicamentos a estas farmacias y que la gente los escoge porque no les gusta hacer cola en el IMSS. Y pues sí, obviamente yo no voy al IMSS a hacer cola, güey, yo quiero que me atiendan rápido. Claro. Aparte, son personas de escasos recursos que, uno, no están aseguradas, güey. Sí. No están aseguradas. Vamos a entrar con eso. Y la consulta de un médico general está que en 500 pesos. Más o menos. Y acá, a lo mucho que 50 pesos una consulta. Cuando hablamos de una enfermedad normal, se puede decir que estándar, ¿no? Sí, un dolor de cabeza, un chorrillo, una temperatura, cualquier cosa de esas. El tercero. Y te dan la solución, ¿no? Y luego López-Gatell dice, pues oye, acá, Edel, mira, imagínate, a mí me toca consultorio en el seguro social en la tarde, en mi clínica en la tarde. Para poder entrar en la tarde, en el turno que empieza a las 2, 3 de la tarde, yo tengo que ir desde las 6 de la mañana a apartar mi turno, güey. Sí, sí te creo, güey. Para poder accesar a mi consulta. Imagínate. Entonces, es un desmás. ¿Cómo quieres que la gente, obviamente quiere que la atiendan rápido? Además, hay servicios que son económicos para ellos. Yo, por ejemplo, y no tengo ninguna queja, yo acudí a hacerme análisis de la sangre, económico y rápido. Lo último que me hice, así que dijeras, uy, no, un ultrasonido que me lo dieron en chinga, el trato fue excelente, resultados rápidos y económico. Para hacerte un ultrasonido, cabrón, allá en el seguro, imagínate cuánto tiempo no vas a tardar. Y eso, no, y espérate, amparados en que sirva la máquina del ultrasonido. Porque una cosa sí te voy a decir, el sistema de salud que tenemos no es igual que el de Dinamarca, tal como nos lo prometieron. Ah, no, 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 no. Para nada. Entonces, ¿cómo se atreve a criticar esto? Porque la verdad, además, ni siquiera Hugo López-Gatell se atiende en el seguro y eso que él trabaja ahí. No, y ya viste que Alcocer se fue, para que no estuviéramos los iconos, Alcocer, ahorita que lo operaron de emergencia, sí se fue a atender al seguro social. Pero al área privada. Pero al área privada. No, y aparte, ¿sabes qué, güey? Se fue a Salvador Subirán, que la verdad, dicho sea de paso, yo tengo muchos amigos que egresaron ahí y que han trabajado ahí y que es lo mejor que existe en este país a nivel de atención pública y puta. Y qué chingón, o sea, no estamos diciendo eso, pero estos consultorios salvaron muchas vidas también con ahorita que estuvo el COVID, güey, o sea, eran personas que iban y ahí mismo el doctor les decía, ¿saben qué? Váyanse a su casa, váyanse al hospital, les daban la atención. Hay que reconocer aquí también otra cosa, Dugui, como dices tú, no tenemos en los servicios de salud de Suiza y de Noruega como prometió el presidente, no nos tenemos. O sea, y si vamos a, y por alguna razón las personas no tienen seguridad social, pueden atenderse ahí, güey, o sea, yo tengo muchos amigos que han estado trabajando en esos, en esas, este, en esos consultorios y no por trabajar en un consultorio de eso eres menos persona o menos médico, ¿sabe? Hay médicos que sí, bueno, se endrogan cuando pueden para, para, para poder comprar equipo, para poder irse a una maestría, a una especialidad, a un doctorado, no lo sé, pero hay médicos que son generales que pueden sobrevivir en su consulta privada porque aquí está, aquí está otra cosa, güey, o sea, también estás hablando o estás denostando también a los, a los médicos que dan consultas privadas a lo mejor en un espacio que hicieron en su casa, güey, ¿no? Y que cobran 100 pesos la consulta, punto. Ok, sí, se abarata el mercado, pero la gente lo necesita, güey, ese es el gran problema que este idiota no ve y que obviamente es una, es una, es una declaración incendiaria porque es lo que necesitan ahorita, güey, necesitan desviar la, desviar la atención de todo lo que está sucediendo en este país que obviamente es culpa de ellos también. Oye, y también recordar, por ejemplo, o sea, se queja, pero ¿qué pasó con lo del Insabi? Desapareció el Insabi, güey, para crear una nueva cosa que se llama, que se llama IMSS Bienestar. ¿Te acuerdas que el presidente desapareció el seguro popular que funcionaba, pero solamente porque lo creó Felipe, Felipe Calderón, lo desapareció y dijo, vamos a crear el Insabi y fue donde sacó la mamá de esta, de tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Sí, pues el pinche Insabi valió para pura madre, lo desaparecieron para crear una cosa que se llama IMSS Bienestar y el Insabi solamente va a funcionar como una oficina de gestoría para compra de medicamentos y cosas así. Imagínate. Sí, lo volvieron una oficinota. Además, otra situación que se queja a Hugo López-Gatell. Oigan, hay amigos míos que han ido a consulta aquí al IMSS y ya cuando termina la consulta pasan a la farmacia del IMSS y no tienen medicamento. No tienen, neta, neta, no quiero que te ríes, güey, no tienen paracetamol. Así te lo pongo, güey, aquí en el seguro no tienen paracetamol. Sí. En cambio, te vas aquí a la farmacia similar, te dan la consulta y si se te cura con paracetamol, una cajita te cuesta que cinco pesos. Sí, cinco pesitos y siempre hay, es lo principal que tiene, es el surtido ahí está. Entonces, ¿cómo se atreve este tarado? Que, por cierto, sobre su espalda recaen las más de 300 mil muertes que hubo por COVID, recordando todas las omisiones que hizo. que dijo que iban a ser seis mil, ¿te acuerdas? En ese momento. No, dijo que iban a ser sesenta mil, sesenta mil. Y llevamos más de trescientos cincuenta mil, creo, no me acuerdo. Pero, pues en manos de ese señor está, bueno, en manos de él no está la salud, sino la vocería o la comunicación de la salud en México. Imagínate las pendejadas que dice. Y aparte, le quieres tocar, a ver, a ver, a ver, hay cosas sagradas en México, güey, así muy como que oficiales. Está la Virgen, la gente respeta al ejército, hasta este momento. Hasta el momento todavía, sí. No toques la Coca-Cola, la Coca-Cola va a subir de precio, por cierto, pero la gente, no le toques la Coca-Cola, güey, porque la van a seguir comprando. Sin duda. Y te puedo asegurar, Edel, no le toques las farmacias de similares, güey. No se las toques, cabrón, porque para muchos es el primer o el único contacto de atención médica que pueden llegar a tener, ¿eh? O sea, no se los toques. A ese grado de penetración, sí, que mucha risa el doctor Simi, que avientan el muñequito allá a los conciertos, que el dueño de las farmacias similares que quería ser presidente y decíamos que estaba loquito, oye, es un pinche genio, güey. Yo te puedo decir que yo creo que hay más farmacias de similares en México que Oxxos y estamos hablando de una cosa muy seria, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que el otro día yo veía una, una, este, ¿cómo se llama? remembranza que tiene en su canal de YouTube este Víctor González Torres, güey. Y digo, es, 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 es un canal diseñado para, para, para que el señor este, este, este vanagloriándose continuamente, pero si es cierto lo que dice, güey, si es cierto lo que dice todas estas cosas de, de, de Víctor González Torres, pues el vato es un hombre que pues que ayuda, o sea, esa es la realidad, güey, o sea, el señor buscó la forma y tuvo la visión de, de, tomar todas las patentes que ya estaban libres y empezó a hacer medicamentos, güey, y los medicamentos que no tienen patente libre y que tienen patente subrogada, pues los está haciendo, güey, o sea, el señor hace negocio, lucra, hace negocios, hace negocio, lucra, sí, lucra con, con la necesidad de los más pobres, sin duda, sí, pero los más pobres, reciben atención y medicamento, sí, es exactamente el mismo caso del, del teletón, ¿eh? Sí, todo mundo dice que la tranza del teletón, que el desvío del, que para lo de, ¿cómo se llama? lo de los impuestos, todo esto, sí, pero existen los centros teletón con, con, este, atención de excelencia, ¿se da la terapia a los niños? Sí, o sea, ese es el tema, o sea, cada quien, ganar, ganar. Yo, yo estuve, yo estuve, yo estuve colaborando en un centro teletón, güey, y la neta, a mí, a mí sí me decían, sí me hacían encabronar toda la bola de idiotas que decían que no había que ocupar el teletón, güey, o sea, si tuvieras la cantidad de personas que van al teletón, la cantidad de personas que están en lista de espera para poder asistir al teletón, güey, o sea, los centros, a los, a los creed, o sea, güey, sí probablemente como tú dices, es todo, todo, toda una situación ilegal, vamos a llamarlo así, porque decían que era una situación ilegal de lavado de dinero y todo lo que tú quieras, pero güey, ayúdanle a un chingo de gente, a un chingo de bandas están ayudando y es a lo que voy, es, es, es como, como estos, como siempre, un día, un día, alguien me dijo que hay tres figuras en un pueblo que son así las de máximo respeto, güey, el alcalde, el presidente municipal, el cura y el doctor. Y el médico, sí. Entonces, imagínate si les tocas a esta, digo, a esta ventana de esperanza en tu salud, cabrón, que es, aunque seas una, es una farmacia de similares, güey, tócaselos, cabrón, y ahí va a venir el desmadre, como siempre, la 4, la 4 te busca polemizar y hacerle pleito al que sea, hacer desmadre, lo que sea, e intentar destrozar todo lo que funciona. Yo no quiero pensar, güey, que la tirada es que se quieran poner con las idioteses de querer las quitar, güey. No quiero pensar, güey, que no quiero pensar que sean tan atrevidos, que en cierta forma tampoco tienen una justificación legal, eh, o sea, tendrían que determinar y muchísimas cosas para poder hacer, tener una justificación legal de decir, pues vamos a quitar a esta gente, ¿no? Pero, pues güey, la verdad, pues como dices tú, conociendo a la 4T, pues está cabrón, pero bueno. Y nos vamos al último tema de esta temporada, mi querido Doug Libares, que es un tema muy sabroso, muy bonito, muy chingón, muy chon. ¿Se acuerdan de la famosa, este, chingada refinería de Dos Bocas que mucha gente decía, ay, le quedó bien bonita, señor presidente. No, vamos a esa, no. Sí. No, la de la CEP, aparte. Ah, bueno, rápido, voy a decir lo de Dos Bocas. Rápido, sí, rápido. En Dos Bocas, resulta, señores, que, que, este, la refinería de Dos Bocas acaba de pedir cerca de 6.500 millones de dólares más al gobierno federal para cubrir este año con obras no contempladas inicialmente, mayores costos de plantas y el arranque de unidades, según un documento visto por la agencia de noticias Reuters y fuentes con conocimiento del tema. O sea, güey, inauguraron una chingadera carísima, cabrón. Inauguraron el puro cascarando una cosa que no refina ni un puto barril, que no ha sido terminada, pero el presidente fue a ser alaraca de que ya se inauguró la refinería y acaban de pedir 6.500 millones más para una cosa que quién sabe si se va a determinar alguna vez. Entonces, para que vean la pendejada cómo las cosas se hacen sin planeación. Igual que el Tren Maya que ya tiene su costo elevado, su presupuesto se elevó también por lo mismo de que hubo cambios que no se contemplaron. Eso es porque, miren, ya no voten por pendejos prácticamente. Pero a ver, ahora viene el tema chingüengüenchón, el que decía de López Olán. Desde la semana pasada habíamos dicho que iba a haber un cambio en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, que se iba a ir la maestra, la maestra, 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 Delfina Gómez como candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Y pues, obviamente, pues tiene que irse del cargo pues para empezar a hacer el chanchullo de la política en el Edomex todo esto y tenía que haber otra persona. No chingar dinero porque no estamos hablando que se vaya a chingar dinero. Bueno, pues ya se sabe quién va a ser esa otra persona. La nueva titular de la CEP va a ser la maestra Leticia Ramírez. Leticia Ramírez ha venido fungiendo como la directora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. O sea, ha sido una chingada recepcionista prácticamente. Literal. Eso es lo que ha sido la señora. La gente se ha ido quejando de que es una persona sin la experiencia necesaria para ser titular de la Secretaría de Educación Pública, güey, para tener regir los planes de estudio, todas las cuestiones educativas del país. Ha sido dirigente en el CENTE y la CENTE. O sea, cabrón, o sea, a ver, eso te da el respaldo. Ser dirigente sindical te da el poder para ser secretaria de Educación. Ni siquiera la maestra Elba Esther Gordillo se atrevió a tanto, ¿eh? Santo de. Santo de. Y hay otra cosa que la gente casi no pone atención. Es la tercera persona, es la tercera secretaria de Educación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El primero fue Esteban Moctezuma, que se tuvo que ir porque lo hicieron embajador. Sí. Y entró la maestra Delfina. Delfina. Acusada, Delfina, acusada de haber rasurado los, el dinero de sus, de las personas. De los empleados del ayuntamiento de Descoco, cuando ella fue alcaldesa, para fortalecer a Morena. Para fortalecer a Morena, así es. Ahí está, ahí está la sentencia, ahí está. la sentencia. Ahí está la sentencia, mi pedo. O sea, ni que diga que no es cierto, ahí está la sentencia. Bueno, es una cosa. Y es la señora a la que le tocó hacer frente a la pandemia. Ah, hola Marta, porque fin de temporada, reina, hay que descansar. Bueno, entonces, este, la maestra Delfina es la persona a la que le tocó hacer esta cuestión y desaparecer un chingo de programas educativos. Las escuelas de tiempo completo que afectó muchísima gente. Desapareció también los grados académicos. Quiere desaparecer los grados académicos. Sí. Este, un chingo de estupidez. Entonces, pues, a ver qué tal le parece, porque al parecer esta persona que va a entrar en la CEP es como las que le gustan al presidente. totalmente manipulable, totalmente lamehuevos y, pues, con una ineptitud así, así que te puedo decir que va a haber una cagadera. Sí. No, no, hay muchas, muchas personas indignadas. O sea, primero estaban indignados con el trabajo de la maestra Delfina. Sí. Los mismos maestros. Y ahora que le vienen a poner a esta persona que quién sabe de dónde, hijo de la chingada, sacaron. No, mames, o sea, ¿qué diría José Vasconcelos, güey? Sí, güey, no mames. No, mira. Justo cierra, cabrón, justo cierra. Justo cierra. Martita te mando, Martita Mora te mando un gran abrazo y un gran beso, amiga. Nos vamos como bien, dice Dugui, porque ya, hay que descansar un ratito, tenemos cierre de temporada esta vez. Pero, sí es cierto lo que también dice Dugui, ¿qué dirían todos los célebres, los célebres maestros que hemos tenido en este país? ¿Y sabes qué es lo peor, yo creo? Que, que seguimos hablando de lo mismo, el presidente sigue teniendo gente que es 90% honestidad, 10% calidad, y ahí están los resultados. No lo digo yo, no lo dice el Dugui, no lo dice el programa Sin Nombre, no, lo dicen los resultados, los resultados son los que hablan por sí mismos. Y la verdad, sinceramente, lo que está pasando en este país es producto de ese pensamiento tan estúpido, tan poco pragmático que tiene el presidente, de poner gente que es nada más el cuate, ¿sí? y que no tiene la capacidad para hacer las cosas. Esta señora, esta señora, la nueva, la nueva secretaria de, de la Secretaría de Educación Pública, es una mujer que no ha estado en grupo desde 1984, cabrón. O sea, estás, 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 dimensionando la cantidad de tiempo que no tiene en contacto con todo lo que pasa en el sistema educativo, treinta y tantos años, es increíble, increíble que todo este tipo de cosas sucedan en un país que tiene un rezago educativo como el que está teniendo, que dejó la maestra Delfina completamente devastado este pinche, este pinche país en la cuestión de educación y que hoy la nueva titular tiene que, pues, ir, ir un contracorriente porque va a empezar ahorita en septiembre un nuevo ciclo escolar y hay muchísimas situaciones que los maestros no tienen, que los alumnos no tienen y sobre todo que la educación básica bien. Tenemos ahorita un rezago educativo de dos años hoy, dos años en donde muchos niños estuvieron tomando clases vía Zoom y que tenemos niños que entraron a primero en el dos mil, este, en el dos mil veinte y que hoy llegan a tercero y que no saben leer, cabrón, por decir algo, ¿no? Y que ahora, con todo este tipo de situaciones que estuvieron pasando en la pandemia, muchos padres, muchos maestros les, les, les acomodaron a los, a los, a los docentes les dijeron a los papás que tenían que apoyar en labores de maestro, papás que a veces tampoco ni siquiera saben leer y escribir, todo ese rezago educativo es el que va ahorita la maestra, este, la nueva titular, este, ¿por qué no le puedo decir maestra, la nueva titular de Educación Pública va a tener que paliar? Oye, 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 acuérdate que a la maestra, a la maestra al final le tocó dentro de la pandemia esta situación de que todos aprobados, ¿eh? Acuérdate, eso va a tener una repercusión muy, este, cabrona en la preparación de los chicos, o sea, todos ya aprobados, mi papá que trabaja en el magisterio y varios amigos se quejan de esa chingada, se dicen, ¿para qué hago yo mis planeaciones? ¿Para qué yo hago mis evaluaciones que a fin de cuentas tienen ese objetivo? Evaluar la capacidad o el aprendizaje de los chicos si de todos modos me dicen que lo pase todos aprobados y no es por ser culero, güey, sino ser justo y ese beneficio de las cosas es evaluar cómo está la situación pero como siempre creo que esta cuestión de que a la 4T no le gustan las cifras duras sino las falacias como ese tipo de cuestión de que la economía se mida con el bienestar y la alegría y ese tipo de cosas son totalmente como muchas cosas en este gobierno es estupidez y son esas situaciones en las que vamos a ver con qué actitud lleva ah, y espérate afortunadamente no llegó a la titularidad de la CEP Emilia Álvarez Bullia ¿Emilia? Sí Emilia, Emilia, sí que es la titular del CONACYT que se estaba diciendo que podría ser la nueva secretaria de la CEP porque ya se iba a armar de madre, ¿no? Sí, 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 no por eso y que esta señora a ver, a ver, es que fíjense chéquense la línea se decía que Emilia Álvarez Bullia la directora del CONACYT podía haber sido la que tomara el relevo de Elfina Gómez en la CEP y ahorita Emilia Álvarez Bullia en el CONACYT lo está desmadrando completamente están desmadrando el sistema científico de México por ahí va la tirada o sea, está muy cabrón y también el cambio de contenidos en los libros de texto que están empezando a meter unas ideas medio socialistas y que hacer notar que el neoliberalismo todas las ideas del presidente todas las chingaderitas que dicen que conservadores y neoliberalismo y términos muy muy de su cabecita loca que los quieren empezar a implantar porque es implantación ideológica ay, no me digan que estoy haciendo teoría de la conspiración es que así funciona chavos claro nada más les voy a decir que en la Alemania de la segunda guerra mundial ese tipo de cosas se hacía por ejemplo Goebbels no solamente era el de promoción era el de educación y difusión se encargaba de la implantación ideológica por medio de los planes de estudio así que aquí lo están haciendo a lo pendejo también pero tienen esa idea de irla metiendo exactamente entonces y luego si tienes un pinche loco porque como historiador está poca madre en otras áreas como en el ¿cómo se llama? en el Fondo de Cultura Económica ¿cómo se llama? no, sí ah, el el no sí, tú dices el el Taibo Paco Ignacio Taibo está en el Fondo de Cultura Económica entonces tienes esas ideologías de ir metiendo estos contenidos este tienes un güey que que dice que que las mujeres deben de leer para no tener ideas feministas este el embajador el embajador de Rusia que no habla ruso que no que no 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 hay de otra o sea no tenemos ni siquiera tenemos por qué por qué mira todo esto se los dijimos güey era un gobierno de improvisados un pinche gobierno es no es es un gobierno de improvisados y lo peor no es eso lo peor es de que están tan improvisados que no saben la clase de estupidez que están haciendo yo te lo he dicho y creo que este este programa es como el tercer programa que te lo digo güey la neta yo si fuera una de las corcholatas del presidente hoy mismo me abro güey yo ni a putas nos agarro un país como el que deja Andrés Manuel López Obrador o sea no hay forma no hay forma Andrés Manuel López Obrador va a dejar un país que va a tardar años años en levantarse y si tú eres tan pendejo como corcholata para agarrar y decir lo voy a agarrar porque quiero seguir con la cuarta transformación puta créeme 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 que eres un gran imbécil y que no tienes una pinche idea de lo que está a punto de venirse encima de ti la verdad sí pero el hambre el hambre de poder es cabrona güey el hambre es cabrona güey exactamente es lo que lo que estamos viendo pero bueno con eso estamos terminando damas y caballeros la quinta temporada de esta formadía informativa llamada el programa sin nombre o como le dije en este episodio el motomami de los programas informativos aquí aquí estamos para mayores referencias busquen a la rosalía en internet la rosalía pero bueno gordito una temporada más mi querido Glivares qué gusto qué gusto compartir de nuevo contigo micrófonos es muy bueno tener este tipo de programas que nos ayudan a ver las noticias de una forma agradable de una forma objetiva y sobre todo pues poniendo los puntos ahí sobre las ideas y que cada quien tome las decisiones que sean necesarias para el entorno que creen necesarios mi querido Dougie cerramos quinta temporada quinta temporada del programa sin nombre nos vemos para una sexta temporada que estoy seguro va a estar muy muy calientita porque casi siempre que nos vamos de temporada pasan un chingo de cosas y cada vez que estamos de temporada no pasa nada pero bueno mi querido Dougie Glivares te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima temporada aquí en el programa sin nombre y los invito a que sigan todos los programas que tenemos ahí en permanencias monetarias algo más que cargar mi querido Dougie no nos vemos como en un mes ahí les avisamos bueno un mes nos vemos mi nombre es Edel López hasta la próxima y ¡Gracias!